El Museo del Ferrocarril de Madrid presenta esta nueva exposición compuesta por 25 pinturas al óleo, donadas por el artista Fernando de Marta. El Museo del Ferrocarril de Madrid Un gran paisajista, con técnica dominada y dibujo riguroso, que en su andar viajero se detiene ante las líneas paralelas del ferrocarril que atraviesan la armonía de los paisajes sin alterarla. El Museo del Ferrocarril de Madrid Y la esencia atrayente de sus formas, sabiendo transmitir esa sensación en materia pictórica. Imbuido por el paisaje visto, estudiado o reconstruido, Lo transmuta con su paleta de colores austeros en composiciones armónicas, que envuelven sus obras en un ambiente recio, serio, en silencio. Un ferrocarril que le concede una perspectiva conformada por el propio trazado de sus vías, que le permite trabajar la lejanía y la arquitectura ferroviaria de sus estaciones, temática dominante y protagonista en sus óleos. ¡Gracias! Obras exentas de personajes, aunque salpicadas de vehículos estacionados en movimiento, donde predominan las nostálgicas locomotoras de vapor, pero también incorpora la modernidad de vehículos de tracción diésel, eléctrica o los trenes de alta velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!